¿Qué pasa con el gobernador de la provincia? Ha tenido consenso y una demanda generalizada por parte de los legisladores tiene que ver justamente con una tarifa diferencial, además de algunos puntos que el gobernador nos ha manifestado, que vienen trabajando coordinadamente con los gobernadores, que tiene que ver justamente con tarifa diferencial también para el transporte de larga distancia, que tiene que ver con puertos secos, que tiene que ver justamente con hidro y vía. Bueno, una serie de puntos que hacen a las realidades de nuestros ciudadanos y de ciudadanas y que en ese sentido también se han presentado algunas iniciativas legislativas respecto a tarifa diferencial para los periodos de temperaturas más elevadas en la provincia del Chaco y en la región, que lo ha impulsado diferentes diputados, tanto del oficialismo como de la oposición. También lo que habla justamente de un consenso respecto a debatir algunos puntos que hacen a nuestras realidades. Y que sin lugar a dudas tiene que ver con este debate reciente que se ha dado en el Congreso de la Nación respecto a zona fría y que de alguna manera también se identifica la urgencia y la necesidad que nosotros también podamos arribar a propuestas similares con el mismo tenor. Y para ello es necesario poder generar también una estructura de legisladores y legisladoras que podamos apalancar o que podamos presionar para que estos debates también se vayan dando en el Congreso de la Nación. Así que estamos en instancias de coordinación y de conversación con los distintos legisladores del Bloque del Frente de Todos para poder darle continuidad a esa reunión que hemos iniciado en conjunto con el Gobernador Capitanich para marcar una agenda que haga a nuestra región. Además se amplió las zonas de aplicación, antes era la zona patagónica, más el departamento más largo de Mendoza y una zona de La Puna. Ahora se incorporaron ciudades y departamentos de la provincia de Buenos Aires, de San Luis, de Santa Fe, de San Juan, de La Rioja, es decir, se hizo una ampliación muy importante, casi la mitad del país, que van a tener un beneficio por zona fría, por temperaturas muy bajas y fundamentalmente también otras temperaturas que se estableció para incorporar estas ciudades y departamentos y a partir de ahora van a tener un beneficio importante. De eso se trata el proyecto que discutimos y que se votó favorablemente a partir del acompañamiento del oficialismo esta semana en el Senado. Y todos sabemos lo que significa hoy pagar una factura con respecto a la electricidad, somos electrodependientes. Entonces la verdad que yo estoy muy contento porque he presentado proyectos en esa línea para crear un fondo para una tarifa diferencial. Y quiero empezar reconociéndole el acompañamiento a los senadores de Chaco, los oficialistas de Chaco y senadores de otras provincias, de Entre Ríos, del norte de Santa Fe, de Corrientes, de Formosa, que cuando debatimos estos temas en comisión y cuando debatimos en el recinto este proyecto que yo te hablé al comienzo, yo planteé claramente, le damos por dar 30.000 millones a la mitad del país a la zona fría, perfecto. Y para nosotros los del norte y los chaqueños, ¿qué hay? Entonces, bueno, la verdad que estamos muy esperanzados de que podamos discutir como una solución para el norte argentino y particularmente para los chaqueños de estos dos temas y que encontremos una tarifa diferencial tanto para la luz y un mejor precio para las garrafas y un mayor aprovisionamiento a partir de estos proyectos presentados. Y esperemos que lo hagamos lo antes posible porque también la gente de Chaco necesita una respuesta y un acompañamiento del Gobierno Federal.